Más cerraduras Rumbo hacia el místery Remolino Pueblo en marcha Activación extra Premio Bonos Bonos Cinco bonos Cinco bonos Tres bonos Tres bonos Más cerraduras Bonos Tres bonos Más cerraduras ¡Bonos! ¡Más cerraduras! ¡Más cerraduras! ¡Rumbo hacia el místery! ¡Rio Grande! ¡Más cerraduras! ¡Más cerraduras! ¡Más cerraduras! ¡Fantástico! ¡Dobla! ¡Bonos! 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 ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Cinco bonos! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Más cerraduras! ¡Rumbo hacia el místery! ¡El millón! ¡Premio! ¡Cinco bonos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Más cerraduras! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Premio! ¡Buenos! ¡Premio! 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 ¡Dobla! ¿Lo doblaste? ¡Bonos! 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 ¡Luke Diamonds! ¡Buen tesoro! ¡Bonos! 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 ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Más cerraduras! ¡Cinco bonos! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡No póker! ¡Muy bien! ¡Premio! ¡Bonos! ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Más cerraduras! ¡Más cerraduras! ¡Bonos! ¡Buenos! 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 ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Dobla! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Vuelve a marcha! ¡Premio! ¡Vuelve en marcha! ¡Activación extra! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! 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 Rumbo hacia el místery. Río Grande. ¡Premio! ¡Dobla! ¡Bonos! 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 ¡Más cerraduras! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Dobla! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No el póker! ¡Bueno, hermano! ¡Premio! ¡Más cerraduras! ¡Premio! 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 ¡Bonos! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Cinco bonos! ¡Más cerraduras! ¡Rumbo hacia el Mystery! ¡Cluby! ¡Miradio, boys! ¡Premio! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Tres bonos! ¡Bye! ¡Nos estamos aquí! ¡Gracias!